Voy a cantar un corrido al estilo de mi tierra Murió Candido Rodríguez de aquel lado de la sierra Un lunes por la mañana le dijo así a sus criaturas Ya me voy a compartir, arreglar unas facturas Cuando Rodríguez llegó, Adrián andaba tomando Y la corona del rey, la que le estaba tocando Cuando lo vieron venir, lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero, el que tú quieras gastar Rodríguez les contestó, arriesgándose el sombrero A pasearme en Copalquí, no necesito dinero Adrián le dice a Belardo, hombre vete previniendo Hay que matar a Rodríguez, traigo órdenes del gobierno Mando tocar un corrido tatarino y los rurales Cuando iban a media fiesta, comenzaron a tirarle Cuando Rodríguez cayó, cayó junto a una trinchera Le quitaron sus pistolas, sus parques y sus carrilleras Gritaba el güero Rubén, gritaba con mucho esmero Ya murió el toro puntal, vengan aquí, dale el cuero Por el filo de la sierra, los pinos se oyen llorar De ver a Rodríguez muerto, que lo llevan a enterrar Adiós caballo al azar, adiós caballo retinto Adiós rachó, del tecual, también el de San Jacinto ¡Y fuera Corona del Rey!